Nacho Casano viajó el pasado domingo a Miami para encontrarse con Daniela Navarro y terminar los detalles de la obra de teatro Descarados. Este martes, para tristeza y desilusión de sus fans, la pareja de actores dio a conocer a través de una transmisión en vivo que la obra fue cancelada. Lamentablemente la obra fue cancelada por cuestiones de visas de algunos de los compañeros. Las cuestiones legales y bueno, nos avisaron a última hora y hay que entender, respetar esa parte. Lamentamos obviamente desde nosotros y nuestro lugar que simplemente somos parte de un grupo de personas que nos contratan, no tenemos responsabilidad en esa parte, la decisión no es nuestra ni pasa por ese lado y simplemente nos toca también en caso personal pedir disculpas a todas las molestias y todo. Pero estamos pensando en... Hacer un... Dilo tuve porque viene la palabra. Ah, es un meet and greet. Meet and greet. O sea, una reunión para los fans el día sábado aquí en Miami, en Doral, para poder juntarnos definiendo un parquecito para juntarnos y la gente que, bueno, que se quede con las ganas o que... Que tenían sus boletos comprados porque venían... Hay gente que viene de Orlando, que viene de Tampa, que viene de New Jersey, que viene de Ocala, que viene de muchos lugares fuera de Miami. Solamente venían a la obra, ya tienen su reserva de hotel y nosotros queremos tener un gesto con todas esas personas, aunque le van a devolver el dinero de las entradas a todos. Queremos tener un gesto con todas esas personas que no pierdan sus viajes, que no pierdan sus hoteles y sus boletos de avión y queremos reunirnos con ustedes. Pero hice una encuesta, mi amor, que siempre espería el mejor sábado y domingo y muchas personas han dicho el domingo que era el día que tenían estipulado para venir a la obra de teatro. Entonces, eso lo estamos estudiando, queremos hacerlo por ustedes porque se lo merecen por tanto apoyo y pues nada, a lo que lo tengamos todo organizado. En la caja de comentarios, dime qué opinas.